¿A quién busco? Al amigo del alma Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor, tu amigo, el que tú amas Está enfermo ¿Cuántas comidas tuvieron que pasar Para llegar a la frase de mi amigo? ¿Cuántos cafés tuvieron que tomar? ¿Cuántos paseos tuvieron que hacer? ¿Cuántas noches juntos? Hasta que un día se dieron cuenta que reían sin hablar Que podían entender lo que pensaba sin decirlo Y de repente por primera vez se llamaron amigos del alma ¿Quién es su amigo del alma? ¿A quién usted llama? Mi amigo La familia tiene que ser tu principal refugio Tu principal respaldo Déjame hacerte una pregunta Si en algún momento te sientes angustiado Preocupado Confundido ¿A quién llamas? ¿A quién invitas para que venga la intimidad de tu Getsemaní Y le dices Acompáñame en mi dolor Estoy angustiado Hasta la muerte? Así le dijo Jesús a sus amigos del alma ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? ¿Para usted? Observe Salmo 133.1 ¡Qué maravilloso y agradable! Es cuando los hermanos conviven en armonía Esa debe ser tu meta en casa Tener armonía Cuando hay armonía hay música Cuando hay armonía hay poesía Cuando hay armonía hay arte Cuando hay armonía tenemos la capacidad de acompañarnos De ayudarnos De fortalecernos La pregunta que surge ¿Hay armonía en mi corazón y en casa? Hoy quiero animarte que salgas de tu soledad Que Dios ha estado en tu desierto Que Dios quiere sacarte de tu soledad Que Dios quiere acompañarte Que Dios quiere ministrar tu vida Observa lo que dice Génesis 2.18 Sobre el modelo de la sociedad Luego Dios el Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Cuando él había hecho toda la creación Él dijo y vio que todo lo que había hecho Era bueno y bueno en gran manera Mas cuando mira el hombre dijo No lo hice para vivir solo No es bueno que esté solo Voy a hacerle una ayuda adecuada Idónea que le complemente Que sea una contraparte Con dones diferentes a los de él Para que pueda acompañarle Para que pueda aconsejarle Para que pueda levantarse mutuamente El uno al otro No nacimos para vivir aislados Si usted esté soltero o casado Tenga hijos o no tenga hijos Usted tiene que salir de su soledad Tiene que salir de su soledad Jesús tenía un amigo Él no era miembro de los doce No era miembro de los setenta Era su amigo Su amigo del alma Y yo quiero que usted observe Que para llegar a este momento Cuando él enferma de muerte Sus hermanas mandan a llamar A su amigo del alma Y este es el mensaje Que le mandan a Jesús En Juan 11.3 Lázaro está enfermo de muerte Las dos hermanas Es decir No una Las dos El dolor es tan profundo Que había tomado la familia Las dos hermanas No soportaban el dolor Y surge la pregunta ¿A quién llamo? ¿A quién busco? Al amigo del alma Las dos hermanas Mandaron a decirle a Jesús Señor Tu amigo te he querido Tu amigo El que tú amas Está enfermo La pregunta que surge es ¿Cuántas comidas Tuvieron que pasar Para llegar a la frase De mi amigo? ¿Cuántos cafés Tuvieron que tomar? ¿Cuántos paseos Tuvieron que hacer? ¿Cuántas noches juntos? Hasta que un día Se dieron cuenta Que reían sin hablar Que podían entender Lo que pensaba Sin decirlo Y de repente Por primera vez Se llamaron Amigos del alma ¿Quién es Su amigo del alma? ¿A quién usted llama? Déjeme llevarlo Todavía más profundo ¿En los hombros De quién lloran Sus hijas? Y tu hijo Cuando pasa Una noche oscura Ha metido la pata O está en mal estado Tiene la confianza De llamarte Y decirte Papá No estoy bien O me tiene miedo Le juzgo Le juzgo Tan rápidamente Que el corazón De mis hijos Se ha aislado De mí Le vas a contar A tu mamá Jamás ¿Por qué? Cuando le cuento Algo sencillo Grita Me insulta Me humilla ¿Le voy a contar? No ¿Me va a contar? Esa es la pregunta ¿Te tiene confianza O te tiene miedo? ¿Y el que duerme A tu lado Se siente tu amigo? ¿El que duerme A tu lado Puede llorar contigo? ¿Puede decirse? ¿Puede decirte Que sus piernas Se han aflojado Por la angustia Que tiene en el trabajo Y que no tiene Más fuerzas? ¿Podrías decirle Que estás ahí Para levantarle Las manos? ¿O le juzgas Apresuradamente? Le condenas Por todo Esto ha hecho Que la sociedad Se aísle Entre nosotros Hebreos 10 24 Te dice Preocupémonos Los unos Por los otros Preocupémonos Escuchémonos Escuchémonos Para estar ahí Escuchémonos Preocupémonos Atendámonos Cuidémonos No nacimos Para vivir Aislados ¿Ha visto La nueva Fisonomía De las ciudades? ¿Ha visto Las nuevas Casas? ¿Ha visto Las nuevas Casas? ¿No tienen Patio? ¿No tienen Dos cuartos? ¿Sabe Quién no ha diseñado Los que están Haciendo dinero A nombre suyo? No están Construyendo Casas Están Construyendo Pequeños Cuadritos Para que usted Viva en soledad Y nos están Aislando Entre nosotros En nombre De la independencia Tenga cuidado Y no Cabe En la trampa Nadie Nació Para vivir Solo Nadie Nació Para vivir Solo ¿Ha visto La enfermedad Moderna Que sustituyeron Los hijos Por los perros? Han humanizado Los perros Perdón No estoy Hablando mal De los perros Nosotros tuvimos Uno por 14 años Y si Parece que llegan A ser parte De la familia Es el primero Que te recibe Cuando llegas A casa El que mueve La cola Nadie mueve La cola Por ti Solo el perro Dios puso Algo especial En los perros Es rarísimo Le voy a hacer Ver algo Que usted No ha visto ¿Ha visto Cuando usted Llega Como el perro Ladra Mueve la cola Y vuelve A ver Para atrás? Usted se preguntará ¿Por qué Vuelve a ver Para atrás? Vuelve a ver Para atrás Preguntándose ¿Por qué Nadie se emociona Como yo me emociono? Pero usted No puede Humanizar A los perros Son mascotas Usted no puede Sustituir A un padre O a un hijo Por un perro Tiene que Tener cuidado Observen Lo que han dicho Algunas personas Sobre la soledad Billy Graham Dijo La gente Sufre de soledad Más Que de cualquier Otro Problema La soledad Te enferma La soledad Te deprime La soledad Te hace ver Fantasmas En la noche La soledad Te aísla De los demás La soledad Te hace sentir Juzgado Por los demás La soledad Te hace sentir Viajes de vergüenza Que no existen La soledad Te hace ir Al pasado Y llenarte De culpa Por eso Te aíslas Escuche Paul Turner Dijo La soledad Es el problema Más devastador De nuestro tiempo Observe Lo que el general Richard Baird Dijo Estando En el polo norte Viviendo Una soledad Física Por trabajo Observe Lo que el dice Respecto A la soledad Que puede vivirlo El en el polo norte O puede vivirlo Usted En su casa Esta mañana Tuve que admitir Que me sentía Solo Por más que he tratado De tomarlo A la ligera La soledad Es demasiado Grande Debo pensar Mucho en ello Porque está Acabando Conmigo No nacimos Para vivir Solos No nacimos Para vivir Aislados Jesús Nos mandó De dos En dos Y hay cosas Que se ha reservado Solamente Para cuando Estamos juntos Cuando venimos A la iglesia Hay cosas Que se ha reservado Cuando estamos juntos En familia Cuando Tomás Dijo Si yo no meto Mi dedo En su mano Y no meto Mi mano En su costado No lo creo Y yo continúo Leyendo Las apariciones De Jesús Y dice El detalle Y ocho Días después Cuando todos Los discípulos Estaban juntos Jesús Atravesó La puerta La pregunta Es porque No le apareció Solo a Tomás Porque Él Ha decidido Presentarse Cuando nosotros Estamos Juntos Usted Que me está Viendo En su casa Déjeme decirle Usted Tiene Que salir De su Soledad Tiene Que volver A congregarse Usted No puede Vivir En una Iglesia Virtual La Iglesia Virtual No existe Tengo Que decírselo Usted Está Herido Y usted Está Mimando Su herida Y lamiendo Su herida Y decidió Aislarse Porque no quiere Volver a ser Herido Decidió Aislarse Porque un día Le traicionaron Le abandonaron O uno de nosotros Le falló Yo quiero pedirte Perdón Pero vuelve A casa Hay dos Tipos De soledad La Soledad Física Es esa Sensación De sentirnos Distantes Separados De los Demás Es el Caso De Jacob Con Esaú Su hermano Lo amenaza De muerte Mi padre Está pronto A morir Y cuando Él muera Yo te Asesino A ti El temor Hace Que ellos Se alejen Por 30 Años ¿Sabe Que ocurre 30 años Después? Cuando Jacob Ha madurado Cuando Jacob Ya no es el Mismo Cuando Jacob Dios Escucha la voz De Dios Y le dice Tienes que volver A reencontrarte Con tu familia Él comienza A reencontrarse Con su hermano Y su hermano Viene Con la intención De matarlo Pero en el camino Dios Quiebra su corazón Y cuando Se encuentran ¿Sabe Cómo terminan Los dos Abrazados Y llorando La pregunta Que surge 30 años Después ¿Por qué No lo hicimos Antes? Esta noche Tengo que animarte A que tú salgas De tu soledad Ese autocastigo Que te has puesto A ti mismo En el nombre De Jesús No tienes que llevarlo El castigo De tu culpa Y de tu vergüenza En el pasado Fue clavado En la cruz Del calvario Jesús pagó Tus culpas Y las mías Él quiere invitarte A volver a casa Él quiere invitarte A volver A reencontrarte Con tu familia Él quiere invitarte A que diga Ya tomes el teléfono Y diga ¿Sabes qué? Perdón papá Hablaba de este tema En algún país Y ella me escribe Esta nota Dice Después de cinco años Le volví a escribir A mi papá Y le dije Perdón papá Extraño Hablar Contigo Perdón Por haberte Gritado Perdón Por haberte Insultado Perdón Por haberte Dejado Perdón Por mi orgullo De no haberte Llamado Antes Perdón Papá Hoy tienes Que hacerlo Tú me preguntas Tengo miedo A la reacción De los míos Esa no es Tu responsabilidad Esa es responsabilidad De ellos La soledad Física Tienes Que vencerla Tienes Que volver A acercarte Y si tú fuiste El que insultaste Maldijiste O le dijiste Usted se va Y le quito su apellido Usted Ármese de humildad Tiene que armarse De valor Para llamar Y pedir perdón A los suyos Porque ellos Tienen un lugar En su casa Déjeme contarle Terminaba esta conferencia Y las personas Se agolpaban Al final Estaba Firmando los libros Y Y con la gente Y de repente Ella me espera Me dice Tengo 20 años Hace 5 años Quedé embarazada Mis papás Se decepcionaron De mí Y mi papá Me expulsó De la casa Y me dijo Nunca más Quiero volverla a ver Muchas veces Me pregunto Si él quisiera Conocer a su nieta ¿Qué hago? Llama a la casa Le dije Hija Llama a la casa Dile papá No va a contestar No A tu mamá Dile Que le diga A tu papá Y que le pregunte Papá Quiero ir Este fin de semana A la casa ¿Está bien para ti? ¿Quieres conocer Tu nieta? Cuando ella me Escribe lo que ocurrió O escuche La escena Dice que Cuando la mamá Le dijo Él no dijo nada Solo sintió Con la cabeza Y el fin de semana Cuando esta hija Entra por la casa Y entra aquella Pequeña Criatura ¿Qué ocurrió En el corazón De ese abuelo? Se quebró Se deshizo Y en ese momento Es donde surge El lamento ¿Cómo fui tan duro De entender Que es mi hija Y esta Es mi nieta? Usted tiene que Volver a acercarse Con su familia Tiene que romper El miedo Renunciar al orgullo Y renunciar a la herida Para mandar Mensajes De Te necesito Por favor Te necesito Ven Pasa la noche Conmigo En medio De mi angustia Usted puede sentirse Hoy fuerte Y eso alimenta Su arrogancia Puede sentirse Exitoso Porque tiene Lo que nunca ha tenido Hasta que Un día se enferma Y usted Vuelve a sentirse Necesitado Y quiero explicarle algo Esos amigos De farra De fiesta Los que se montan En su auto Y en su bote No estarán Ninguno de ellos Estará Tampoco estarán Los que usted dice Que son sus amigos De redes sociales Tampoco estarán Eso es una fantasía Eso es una realidad Imaginaria Eso es un negocio Y está bien Que compartamos En redes sociales Pero yo no son Sus amigos Un amigo Es el que te da El hombro Para llorar Un amigo Es el que corre La milla extra Contigo Un amigo Es el que se queda A la orilla De tu cama Y los únicos Que estarán Cuando las luces Se apagan Es tu familia Y tú tienes Que tenerla cerca Sal De tu soledad Física Sal de tu soledad Emocional Puede que duerma A tu lado Puede que tengan 40 años De casado Pero hace una semana No le hablas Por orgullo Si usted cree Que me soplaron No Y si usted Le cogió Y le dijo Usted le dijo No Tampoco me dijo Solo Dios Me mandó Para advertirte Que tú tienes Que salir De tu soledad Emocional Tienes que tocar Por lo menos Los deditos De los pies Y comenzar Por ahí Aunque haga Circuito Al principio Tienes que dar La vuelta Y abrazar Aunque ciertas Sientes un choque Eléctrico Y suavecito Aunque no te sale Comienza a decirlo Perdón Mi amor Perdón 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 a mi orgullo Perdón a si me parezco A las malas Crianzas de mi abuelo Y de mi padre Perdón Yo debo de cambiar Yo no puedo Castigar Con el silencio Yo no puedo Castigar Con gestos Que te humillan Que te lastiman Yo no puedo Sacar contigo Mi enojo Antiguo Si tú eres Víctima De mis dolores Del pasado Yo no puedo Sacar contigo Mis temores Alimentados En mi hogar Y que ahora La amargura Toma mi alma Y estoy castigando A los que viven En la casa Conmigo Date cuenta Que tú estás Alejando A tu familia De ti Con tus gritos Con tus explosiones De ira Con tus insultos Con tu crítica Constante La soledad Emocional Debe de acabar Es ese sentirme Aislado Aunque estoy Con todos Es ese sentimiento Que usted tiene Cuando camina Por la calle Y se siente solo Y está rodeado De gente Es esa sensación Que tiene Cuando entra A la casa Y el silencio Inunda el hogar O los rostros Fríos Comienzan Inundar Tu hogar La pregunta Que surge ¿Por qué me aíslo? Me aíslo Por temor A ser rechazado Me aíslo Porque no quiero Ser herido Nuevamente Me aíslo Porque soy Tímido Me aíslo Por temor A ser juzgado Y por lo tanto No digo nada Porque cuando te cuento Algo Me criticas Me humillas Me aíslo Porque tengo Un bajo Amor propio Yo no entiendo La razón A veces Podemos encontrarnos Válidas O inventadas Yo no entiendo Si tu hermano Te amenazó Si tu padre Te desconoció Yo no entiendo Si a ti Te quitaron El habla Yo no entiendo Lo que yo entiendo Es que yo debo De salir De esta soledad Que me aísla De los que más amo Y armarme De humildad Para lograr El reencuentro Que nos permite Vivir juntos En armonía Entonces es agradable Y placentero Y mi corazón Rebosa De alegría Como dijo Pablo Gracias por Volverse a Acordar de mí Gracias por lo que Me enviaron Con epafrodito Estoy lleno Estoy satisfecho Es olor Fragante Tienes que llenar De un olor Fragante Tu casa De un olor De armonía De perdón De paz De restauración Que nos permita A nosotros Reencontrarnos Observa lo que dice El doctor Richard Hessler Profesor De sociología Y medicina Familiar De la Universidad De Missouri Él dijo La gente Que pertenece A grupos Comunitarios Formales Como la familia Como la iglesia Tienen más Probabilidades De seguir siendo Independientes Y de sobrevivir La soledad Te enferma La soledad Te mata La soledad Te deprime La soledad Te hace vivir Viajes de culpa La soledad Te hace Te hace Tener Creer Que los demás Piensan de ti Que no han pensado Para justificar Tu soledad Tienes que salir Tienes que pagar El precio De salir De estar De permanecer De ser parte De tolerar De perdonar De justificar De dejar ir De disimular ¿Qué es la familia? El arte De disimular Defectos Eso es la familia Es disimular Defectos Eso es la familia ¿Qué es el matrimonio? El arte De disimular Defectos Y admirar Virtudes Eso es matrimonio Debo salir Del aislamiento Emocional Para amar Y ser amado Debo escuchar El clamor De mi cónyuge De mis hijos Papá Te necesito Ven por mí Por favor Te necesito Papá Cuando mi hijo Estaba saliendo Del Secundaria Él insistía Ir La última fiesta La última fiesta El otro año Va a la universidad Y ahí viene La discusión Con la esposa ¿Debe de ir O no debe de ir? Tiene 17 Va para 18 El hombre dice Debe de ir La esposa dice No debe de ir Porque siempre Hay una contraparte ¿No? Y yo dije Él Usted puede ir Usted tiene que elegir A dónde va Y a dónde no va Porque el otro año Usted tiene independencia mayor A la una Te busco Y me dice Daniel ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a la una? Todos se quedan Bueno, si quiere Si no, no va Porque aparte Que usted da permiso Usted termina regañado Es fascinante Ser papá Unos minutos Para la una Yo estoy Preparándome Alistándome Y suena el tel Papá Tienes que venir Por mí ¿Qué pasó? Dice Aquí está la policía Encontraron armas Creo que drogas Como somos menores de edad No podemos salir Ni entrar Papá Daniel Ya voy Quédate ahí Mi amor Yo tomo el auto El corazón Se me acelera Las patrullas Están alrededor Del lugar Nadie puede entrar Ni salir Los padres Llegamos Yo cierro el vidrio Para que el policía No me reconozca Pero el policía Dice Baje el cristal Y cuando me ve Yo dije Me va a felicitar Papá responsable Apenas me ve Dice Es increíble Pensar Que un hijo suyo Estoy aquí Es ahí pastor Donde uno dice Tierra Ahí yo no puedo decir Soy Sixto Porras De enfoque A la familia No puedo decir No queda nada En esa noche Oscura Oscura Solo eres papá En esa noche Oscura Solo eres mamá Señor Le dije Posiblemente Con una voz Quebrada De una de la madrugada Con incertidumbre Donde Está Mi hijo Que hice ¿Por qué Lo dejé venir? Mil preguntas Tu cuerpo Tiembla Pero tú Estás ahí Yo miré Al Señor Y le dije Señor Le dije Un día Le dije A mi hijo Que no importa Donde estuviera Que no importa Lo que hubiese hecho No importa La hora Que fuera Si él me llama Yo vendría Por él Aquí estoy Es lo único Que puedo decir Aquí estoy Claro Daniel Cuando entra Dice Papá No fuimos nosotros Claro Nunca fuimos nosotros Tranquilo Mi amor Estás bien Mírame Daniel Le dije Mírame Daniel Siempre Llama Siempre Y yo voy A venir Por ti Siempre 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 Mi amor Yo quiero Pedirte Perdón Como papá Como hombre Si en esas Noches oscuras No hemos ido Por ti Quiero pedirte Perdón Si no tuviste Un papá A quien llamar Quiero pedirte Quiero pedirte Perdón Si poco a poco Hechos como esos Fueron aislando Tu corazón Y te metieron En un viaje De vacío Emocional Creyendo Creyendo Que nunca Habría Nadie Nuestro Presidente Jim Daly En un momento Difícil De su vida Cuando Venía una Crisis Terrible Y hubo Que Dejar ir A varios Compañeros El sucesor Del doctor Dobson Decía En algunos momentos Solo dormía Una hora Y uno De esos momentos Jim Daly Diferente El doctor Dobson Tuvo un padre El doctor Dobson Que lo empoderó Oró por él Lo bendijo Era su consejero Pero Jim Daly Era huérfano Creció en hogares Creció agredido Con un padre Alcohólico Compadrastros Que lo abandonan Dijo Que en medio De esa noche Le dijo Dios ¿Por qué El doctor Dobson Si tenía Un papá A quien llamar ¿Por qué Yo no? Y en eso Escucha La voz De Dios Que le dice ¿Acaso Yo no he sido Un padre Un buen ¿Acaso Yo no he sido Un buen padre Para ti? Dice Y en ese momento Me di cuenta Que nunca Estuve Solo Si tú Y yo No Lo entendemos Nos quedamos En un viaje De soledad Y culparemos A los demás Por lo que Nos ocurre Si tú Y yo Nos salimos De la sociedad No tendremos El privilegio De amar Y de ser amados La pregunta Que surge Para terminar ¿Con quién Comparto Mi tristeza? Jesús Llegó el momento De la muerte Y aquella noche Oscura En Getsemaní Estando con sus discípulos Llamó Llamó a sus discípulos Más íntimo Y en Mateo 26 37 Y 38 Dice Tal era la angustia Que me invade Que me siento morir Dijo Jesús Quédense Aquí Y manténganse Despiertos Conmigo Jesús Ahora yo Me explico Tú no puedes Seguir En un viaje De soledad No puedes Vivirlo solo Tienes que Volverte a Reencontrar Con tu familia Pagar el precio De reunirla De caminar juntos De salir De estar con ellos De comer De hablar De reír De fallarse Y de pedirse perdón Hasta que podamos decir Tu amigo El que tú amas Está enfermo Ponte de pie Aquí te hago algunas preguntas ¿A quién llamas Cuando te sientes Desfallecer? ¿A quién llamas Para pedir un consejo? Te hago una pregunta Todavía más profunda Cuando estás abatido ¿Quién levanta Tus manos? Padre Perdónanos Perdóname Si me ha aislado Emocionalmente O si me ha aislado Físicamente Por temor A ser herido De nuevo O porque no He querido Dar el paso De acercarme Perdóname Si he sido yo Con mis explosiones De ira De exigencia De juicio Que he hecho Que mi familia Se aleje de mí Perdóname Si he comparado A mi familia Y le he exigido A mi mamá O le he culpado De por qué Mi papá se fue Y ella en silencio Calla Para no herirme más Perdóname Perdóname Si no he valorado A la mamá valiente Que ha pagado El precio De permanecer A mi lado Aunque oye Mis reclamos De por qué Papá No está presente Perdóname Si le he reclamado A la sociedad Porque el hombre Que tenía que protegerme Me abandonó Me abusó Perdóname Perdóname Si Si me he eslado De quienes Han querido amarme Y ahora ellos Me dicen Que no saben amarme Perdóname Si tú quieres salir De tu soledad Si tú tienes Que dar el precio Para volver A acercarte A tu familia Si tú tienes Que perdonar A quien se fue Sal de donde estás Y ven adelante Suave Entrega tu dolor Entrega tu soledad No es que No es que no han querido Amarte Es que te has Alejado Te has Encerrado En tu mundo Perdónalos Suéltalos Déjalos ir Amalos Que han quedado A tu lado Esta hija Me decía ¿Por qué mi mamá No puede abrazarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que me parezco A mi papá Que se fue Cuando tenía 10 años? ¿Por qué no puede Abrazarme Si soy buena hija? ¿Por qué no puede Abrazarme Si yo la amo? ¿Por qué no puede Abrazarme Si soy cristiana? Todos los argumentos Me hablaban De una hija Maravillosa Posiblemente Esta mamá Se había quedado En la herida Del pasado Y la víctima Era su hija Pasa Suelta ese dolor Que te ha distanciado De los tuyos Los que hoy Están a tu lado Pasa Pasa Y di Yo tengo que salir De esta soledad Para volver a amar Y dejarme amar Si te ha costado Permitirle A otros Que te amen Si te ha costado Dejarte abrazar Por temor El rechazo Pasa Dile Jesús Llena cada rincón De mi alma El único Que lo llena Todo Es Dios El que nunca Te va Abandonar Es Dios El que no Te va a culpar Es Dios El que te va Abrazar Constantemente Es Dios El que te empodera Para amar Es Dios El que te llena De humildad Para tender puentes Es Dios Es en Él En quien tienes Que refugiarte Si tú necesitas Pasar Con tu familia Para decir Necesitamos Hacer un pacto Entre nosotros De armonía Y terminar Este aislamiento Emocional En casa Y volvernos A encontrar Pasa Con tu familia Pasa Vamos a vivir En armonía Hagamos que sea agradable Vivir en esta casa En esta familia Si no entiendes Por qué Quien dijo Que te iba a amar Se fue Y te abandonó Si no lo entiendes Yo no puedo Explicártelo Yo si puedo decirte Que puedes recorrer El camino De perdonarle De dejarle ir Y recobrar Tu capacidad De amar Déjale ir Pasa Perdona Suelta Entrega Pasa en un acto De decir Dios aquí estoy Si hoy Dios Te ha hablado Para volver A tender puentes Y acercarte A tu familia Y te has sentido Distante Por la razón Que sea Recorre el camino Y da el primer paso Tiende puentes A la reconciliación Padre bendito Digo cada familia Aquí entre nosotros Si hay alguien Aquí adelante A quien tú amas Pasa Abrázale No digas nada Solo abrázale Si hay alguien A tu lado A quien tú amas Abrázale No digas nada Solo abrázale Señor No nacimos Para vivir solos No nacimos Para vivir aislados No nacimos Para vivir resentidos Amargados Distantes No Ninguno de nosotros Nacimos Para que alguien Levante mis manos Y yo le levante Las manos A otros Enséñame Señor A levantar Las manos De los míos De mi familia Bendigo Cada persona Cada familia Aquí representada La bendigo En tu nombre Padre ayúdanos Llénanos de sabiduría Para dar los primeros pasos De los que yo tengo que dar Para volverme a acercar Para buscar a los míos Para llamar Y enviar el mensaje Para perdonarlos Para dejarlo ir Si no quiere nada Pero tengo que despertar Dios mío Tengo que volver A vivir en comunidad A vivir en familia Tengo que tener Relaciones cercanas Con mi tribu Padre bendigo Cada hogar Ayúdanos a eliminar El grito El maltrato La ira El menosprecio Ayúdanos a eliminar Entre nosotros El juicio Aquello que nos distancia Ayúdame a salir De mi aislamiento emocional Ayúdame Dios Yo tengo que poder decir Me duele Estoy angustiado Tengo que poder abrir Mi corazón en casa Y poder decir Estoy vulnerable Estoy frágil Ayúdame Abrázame Señor Perdóname Si me he aislado Perdóname Si he dejado Que el temor Me aísle De los demás Ahora en tu nombre Dios mío Venimos renunciando A todo aquello Que nos distancia Y nos lanzamos De aquí A reconquistar Nuestra familia A reafirmar Los lazos Que nos unen Amar A quien quiera Ser amado A levantar Las manos De los demás A consolar Dios mío Al que está Necesitado De consuelo A escuchar Padre Padre te bendigo Bendigo Cada familia En el nombre De Jesús Amén Un día Un amigo Vino Y me dijo Ahora Estoy enfermo ¿Qué pasa? Dice Es de muerte Ahora No quiero morir Le dije Solo para ayudar A la reflexión ¿Por qué? Porque estuve Muy ocupado Alcanzando El éxito Y no la vi Crecer No quiero morir Sixto No quiero morir Lo que Él me está diciendo Me ocupe Tanto Que viajé Solo Ahora necesito Volver a casa Escúchame Por cuanto Ninguno De nosotros Sabe Cuánto Tiempo Tienen Para abrazar Abraza Como si fuera El último día Ama Como si fuera Tu última noche Contempla Los tuyos Contemplalos Pechízcate Bien Duro Hasta que Despiertes Y llores De emoción Porque en tu casa Hay alguien A quien amar No compares Tu familia Por favor No la compares No pienses Que al otro lado Hay una familia Más feliz Ama tu familia Tal cual es Así como es Pero no te vuelvas A aislar Ni aún En la noche Oscura Más aún Ahí Tú tienes que Tener a alguien A quien llamar Vuelve a casa Y abraza A los tuyos Aunque te digan Estás bien Y usted Dije Si estoy bien Solo que esta noche Desperté Desperté a amarte Y dígalo Y esto Quiero que sea Lo normal Diles Quiero que sea Lo normal Dile te necesito Necesito tu abrazo Necesito que me escuches Y yo quiero estar aquí Para escucharte Haz que el ambiente Se llene De la presencia De Dios Sabes que pasó Esa noche Ángeles del cielo Descendieron Y reconfortaron A Jesús Haz que el amor Ya tan fuerte Que ángeles Del cielo Desciendan Y el perfume De Cristo Se sienta En tu casa Aplausos 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 Aplausos